Hola amigos, hoy hacemos un pollito de la cerveza, así que vamos. Pero antes, si quieres ser parte del canal del Profe Carlitos, ahora puedes hacerlo mediante Yape y o Plin y te estaremos agradeciendo en el próximo video. Además no es la única forma, también suscribiéndote al canal, dejando tus likes en los videos, comentándolos y compartiéndolos con tus contactos nos estás apoyando bastante. El agradecimiento de hoy es para Junior Polo y Valeria Ángeles. Muchas gracias por su apoyo. Ahora sí, ¡vamos! Muy bien amigos, para esta receta súper fácil necesitamos obviamente nuestro pollo en trozos. También lo podríamos hacer con filete o de repente alguna milanesa, pero con los trocitos de pollo queda bastante bueno. Verduritas picadas, zanahoria, albergita, choclo, podría ser vainita, cebolla para nuestro guiso, para nuestro aderezo, la papa que vamos a sancochar para acompañar con arrocito nuestro pollo. El ingrediente infaltable, la cerveza, más que obvio. Puede ser ají amarillo o palillo, ya es a gusto de ustedes. Ajo molido, también puede ser entero, picado, chiquitito, igual a gusto de ustedes. Orégano y condimentos al gusto, ¿no? Sal, pimienta, comino, allinomoto, bueno lo que usen. Inclusive puede ser otras hierbas también, ¿no? Tomillo, romero. Bueno, vamos a salpimentar nuestras piezas de pollo entonces. Yo le echo sal, pimienta, comino, allinomoto, orégano y estas piezas las vamos a sellar. Ojo, el sellado no es freír el pollo. Cuando tú haces pollo frito, el pollo queda, tiene que terminar ya cocido. El sellado es simplemente un dorado básico por los costados, pero por dentro el pollo sigue crudo. Así que, simplemente este pollo lo vamos a reservar. Es un pollo que todavía le falta cocción, obviamente, eso ya va a ser posterior. Bueno, nuestra cebolla la hemos cortado en gajos. Pareció algo así como cuando hacemos una salsa, más o menos. Puede ser también picado chiquitito, en cubitos, ya depende de ustedes también como prefieran sentir la cebolla en el plato. Lo vamos a salpimentar igual. Sal, pimienta, comino, alguna hierba aromática, allinomoto. Le ponemos el ajo. Va también el palillo o ají amarillo, dependiendo qué es lo que vayan a usar ustedes. Y todo esto, pues, lo vamos a incorporar. Vamos ya mezclando. El olor que bota este aderezo es increíble. Van nuestras verduras picadas, que son de cocción bastante rápida, por eso que van ya a la parte final. Es una receta bien, pero bien fácil, bien rápida también. Súper recomendada, la verdad. Regresamos nuestras piezas de pollo selladas, que ya les digo, no están cocidas. De hecho, el proceso de cocción va a terminar acá, en este momento. Sustancia o caldo de pollo. Yo uso este de una marca conocida, pero si ustedes tienen caldo, ¿no? De lo que hayan podido sancochar su pollo, o la menudencia para hacer un caldo, también lo pueden usar. Va la cerveza, el ingrediente principal de este plato. Y simplemente vamos a dejar que esto reduzca, ¿no? Así que ahí ya el pollo termina su proceso de cocción. Servimos acompañado de arroz y papa sancochada, la pieza de tu preferencia, las verduritas, y listo. Buen provecho. Bien, amigos, así nos ha quedado nuestro plato. Bueno, como verán, es una preparación bastante sencilla, rápida. La mayor parte del tiempo esto está simplemente hirviendo, reduciéndose. Es cuestión de tener todo listo, ¿no? Bueno, yo lo acompañé con arroz, con papita, tiene verduritas. El sabor que tiene la cerveza al reducirse el alcohol, es muy agradable. Bueno, yo sé que mucha gente le tiene miedo al amargo, ya sea de la cerveza o un arroz con aceituna, unas preparaciones así, pero no, no, nada que ver. La verdad es que es un sabor bastante agradable. No, está muy bueno. Y como les digo, es una preparación bastante rápida. Ustedes ya le pueden poner las verduritas que quieran. Pero así como está, está muy rico. Así que bueno, espero que les haya gustado. Dejen su like, compartan el video, síganme por Instagram y también por TikTok. Nos estaremos viendo en el próximo video. Vamos a ver qué hacemos por ahí. Así que cuídense. Nos vemos. Chau.